Tienes las manos del amor y me enloqueces cuando me tocas la pasión Cuando me creces tienes el cuerpo del amor De la piel y diámbrolo y comí a no nada más Quiero atramarlo, te lances sobre mí Me tomas como entero y soy feliz así Así te quiero Tú eres un amor, un desastre de mujer, tú eres y me quema Cada amanecente es fuerza, rebotarte el sueño para la madrugada Tú eres el sadismo que quiero mantener, tú eres el señor Y yo no sé qué hacer si cuando salimos de ti me vuelvo a nada Tú eres un amor, un desastre de mujer, tú eres y me quema Cada amanecente es fuerza, rebotarte el sueño para la madrugada